Los complementos del verbo Son el atributo complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial que hay un montón hay de lugar, de tiempo, de modo de instrumento, de compañía, de qué más de cantidad de frecuencia, yo ya me los invento cuando llegue a un punto complemento de régimen lo habéis dado complemento predicativo a ver, el complemento de régimen también se llama complemento regido no sé, me lo voy a explicar y ya veremos si cae o no el atributo del complemento atributo no atributo atributo es un complemento adjetival, sintagma adjetival o sintagma nominal que aparece junto a los verbos ser, estar o parecer e indican el estado de un de un sujeto por ejemplo yo soy guapo o yo soy bombero fijaros que puede ser un sintagma adjetival guapo un adjetivo o un sintagma nominal bombero bombero tú eres tú eres que tú eres tú eres tú estás enfermo vale o él parece cansado o muy cansado vale borro el complemento directo y el indirecto lo estudia a la vez ¿por qué? porque es un parecido tú el chico dio un regalo a su novia o el abuelo compró caramelos para los chicos yo cuando una persona le dicen 10 veces que aquí no se come chicle se lo dice 10 veces y 10 veces entra comiendo chicle yo ya pienso dos cosas una la obvia y la otra es que bueno que le cuesta cumplir orden el chico dio un regalo a su novia el chico el abuelo esos son el sujeto el sujeto nos lo ha explicado que también es una función ¿cómo se reconoce el sujeto? ¿cómo? ¿quién te ha dicho eso? ¿quién te ha dicho eso? ¿te lo ha dicho? ¿de verdad? ¿y qué va a preguntar al alberbo? ¿qué hay que preguntar al alberbo? ¿para reconocer sujeto? ¿quién? ¿quién? muy bien ¿grito o no grito? no bueno pues otros maestros dicen que no ¿vale? si yo digo me gusta la Coca-Cola por poner algo ¿cuál es el sujeto? ahora si os digo me gusta a ver me gusta yo qué sé me gusta Pepita ¿cuál es el sujeto? Pepita pero aquí no la has reconocido ¿quién la? pero antes no me la has dicho la única manera de reconocer sujeto es cambiar el número del verbo qué poca vergüenza ¿vale? entonces yo digo me gustan me gustan ¿quiénes me gustan? las Coca-Colas ¿vale? que preguntáis quién os vais a equivocar ya os lo digo ya os digo ¿eh? porque aquí te has equivocado y porque da da lugar a confusión que para que todo eso a ti te lo han explicado así ¿no? sí vale ya está ya en tercero por ahí ya te explicarán otras cosas mira las soluciones ¿no están? no a ver ah no están ¿no? pues me las dejas ¿qué tienes que hacer? de estudiar venga el sujeto ¿vale? el complemento directo se reconoce porque se puede sustituir por los las los las y el indirecto leeles ahora sacar una hojita con todos los pronombres de objetos directos e indirectos ¿vale? pero aquí por ejemplo debería decir el chico dio lo dio a su novia ¿vale? o el abuelo los compró para los chicos y el indirecto se reconoce porque se puede sustituir por leoles el chico dio lo dio a su novia el chico dio le dio un regalo ¿vale? el chico le dio un regalo cuando tiene que sustituir los dos queda muy feo el chico le lo dio entonces se cambia el le por se se lo dio el se el indirecto el le o el se y el lo o el la es el directo ¿vale? compró caramelo caramelo es el directo y el indirecto ¿cuál es? ¿quién recibe los caramelos? yo prefiero pensar en términos de quien da es el sujeto quien recibe es el indirecto y lo que hay en medio ¿qué es? el chico y la chica este es el sujeto este es el indirecto y lo que hay en medio ¿qué es? y el regalo ¿qué es? y en medio va el directo ¿vale? yo lo voy a hacer me resulta fácil y luego otra forma de poner el complemento directo es pasarlo a pasiva a mí no me hace falta a mí no me hace falta ballesta mira mira la ballesta que tengo aquí tengo prepara mira que me aguanto yo para no se le exista a Rodrigo mira que me aguanto me tienen que dar un premio venga ¿cómo se pasa pasiva? que la acabáis de hacer ¿no? no no pues explícalo a ver si nos enteramos venga ajá un regalo fue dado por el chico eso es en pasiva dilema entonces complemento agente y lo que antes era complemento directo se llama sujeto paciente ¿vale? no sujeto opaco sujeto paciente venga complemento circunstanciales ¿qué pasa? con los circunstanciales ¿Qué pasa con los circunstanciales? ¿Cuáles son? El chico dio un regalo a su novia ayer. Por la tarde. En la fiesta. Con alegría. Hoy. Hoy. Pero si fue ayer, ¿cómo se oye? No se divierte estudiando porque no quiere. Yo lo paso con un enano dando clases. ¿Ayer qué tipo de palabra es? Es un adverbio. Sintasma adverbial. Es de tiempo, por la tarde. Pero puede tener más... La gente dice, ¿es que él tiene dos de tiempo? Pues tiene dos de tiempo. ¿Y cómo va a tener dos de tiempo? Porque sí. Vamos a ver, Chulema. ¿Cuántos brazos tienes tú? ¿Y? ¿Cómo va a tener dos brazos? ¿Cuántos tienes tú? Dos. ¡Ah, cómo va a tener dos! En la fiesta. ¿De qué? De lugar. ¿Y con alegría? ¿Cómo? No. Dice cómo lo hizo. Ahora voy a gritar, ¿eh? Voy a gritar. Es que te quedas mirándome, tío. ¿Te gustó o algo o qué? A lo mejor tiene una ballesta y me la saca y me mata ahora. Otro mirando. No, pues mira el papel. Si no me miras a mí, mira el papel. Pues mira otra vez. ¡Mira! Eso es troleo, ¿eh? Ya no me miras. ¡Mira otra vez! Venga el papel. Shakil O'Neil. ¿No sabes quién es Shakil O'Neil o qué? ¿No sabes quién es Shakil O'Neil? Yo tampoco. Pregúntale a tu entrenador de baloncesto. ¿Quién era Shakil O'Neil? No lo sabe. No, pero ya lo sabrá, ya lo sabrá. ¿Tú cuánto pesa, curro? Treinta y pico, ¿no? Pues ese pesaba 160 kilos. ¿Por qué poco era bordo? No, porque era grande. Estaba fuerte. Venga. Ma, fui al cine. ¿Con quién? Conmigo. Con mis amigos. Fui al cine conmigo mismo, ¿no? Ya quedaba para ir jueves que viene a ver Los Vengadores. Este jueves no lo... Shakil. La que te queda, vamos, ya. Cambiaste el nombre. Sí. Shakil O'Neil. ¿Qué más? De instrumento. ¿Lo cortó con qué? Con la navaja. Con la navaja. Con las tijeras. Con las tijeras. Con la ballena. No hace gracia. Con la boca. Con la puñalón. No hace gracia. Vale. No hace gracia. De cantidad. Te quiero... Te quiero mucho. Como la trucha Artuso. De frecuencia. Lo hacemos tres veces al día. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ir al cine. Ir al cine tres veces al día, aquí ya. Te va a dejar tu dinero. ¿Todo lo que me costaron las entradas allí? Un euro. Nueve sesenta. ¡Uuuh! Es de tres veces al día. Pero una, ¿no? Año nunca para. Pero a ver, era de ché, ¿no? No. Venga. Venga. Componento predicativo se lo habéis dado, ¿no? ¿Cómo es el complemento predicativo? El que no tenía los verbos sextos, al parecer. El Yulema salió contenta, ¿de dónde? Del concierto de Gemelies. Espérate que me entran ganas de vomitar. Mejor que no lo sepas. Entonces, si fuera José Luis salió contento, mentira, pero bueno. ¿Qué es lo que cambia? Cuando cambia el sujeto, cambia el adjetivo. Pues cuando pasa eso, es un complemento predicativo. ¿Qué pasa? ¿Te ha quedado dormido o qué? Es que no encuentro la palabra. Pues búscala. Sí está. Búscala que está. ¿Qué más? El de régimen no lo habéis hecho, ¿no? Así estáis tan gordas. No habéis hecho complemento régimen. Que sí la habéis dado. Que no. Que sí. Ellas hablaban... Si tú tuvieras que completar esa frase, ¿qué pondrías? Ellas hablaban de mí. Yo digo, ¿ellas hablaban? ¿Tú qué preguntas? ¿Tú qué preguntas? ¿Tú qué? ¿De qué? De gemeliers. María confía en... Pepita. Fijaros que hay verbos que necesitan un complemento al lado. Bueno, pues ese complemento se le llama complemento de régimen, ¿vale? Bueno, pues ese complemento se le llama complemento del régimen, ¿vale? El de la que se le llama complemento del régimen? ¡Va! ¡Va! Gracias.